Mi rap a ti te trancará, te sacará la máscara No importa, no te encantará, ven la tirará tu cara Descangará, caducará, no controlará su palabra Comparála con mi rimájera, no podrá ni apuestará Tu rutina trastará, nadie te educará Él gritará y aclamará, que no fujera aclamará Con la caca no quedará, por su letra que se parará Él llorará, no parará, él tratará, jamás la hará Pero a ver, es que mister es, pereceré con miseria Comenzaré, convenceré, conquistaré, contemplaré Seré con fe, conquistaré, lo que veré se puede hacer rimando con la E Entre juegos son los juegos, con el viejo entrego Pero a cero te dejamos, consagramos, los tramamos, los hallamos Caminamos y record lo que damos, seré yo, conquistó Ahora rima el toco, no, llevamos Pa' los títeres, oro Entre paredes, callejones, sufrimiento y esperanza La vida te dio la mano para el que nunca se cansa Con pajime te penetré, cereberé, complaceré entre mis seres Yo aprenderé, te sentencio, yo yo vivo por el rap Mi guacho en esto moriré Yo de barrio bajo, cajo, paso de temática Te dejo como un trapo, tu trabajo pa'l carajo Bajo llega tu medio hombre, pero ya peor es napo Tú no te compares con el rap que hacemos Mi folio azul escrito no te gusta Porque somos la experiencia de hacer esto con paciencia Con el toco de elegancia que te saca la ignorancia Avanza, ponte para y espera tu respeta Si tú estás ya empezando yo te espero aquí en la meta Acción y consecuencias para hacer un ratito Respeto al que respeta y celebramos por un tinto Eso dejo a parte de ti te eres Secuestra tiritando dividido Lo que tiras mientras sigues tratando Sorte quieto con tu letra Mira que esos demás Tú te mueves por la silla Sin que calles, pues te mute Que todo repercute Que tu vida es enlute Nadie me discute porque yo hago que disfrute Yo me amanezco solo porque soy independiente Tiende todo un bolo Nadie manipula porque aquí no hay chubatula Cada uno va ganando con Iberes la escritura Me destraco, no hago taco, domino la asignatura Yo te atrapo, pongo astrapo y elimino a la basura Juguete predilecto, mira eso es lo que eres útil Soy yo el dialecto pa' jugar con esos seres Los mensajes van directo, pongo furia en los papeles Te reviento todo el resto y ahí verás como me duele Son tineres los gilés Van hermanitos Van hermanitos a los que están aquí vacilando Aquí están los de RIA, hermano Los que quieren vacilar, no, hermano Yeah 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 Yeah